El reclutamiento forzado de menores de edad es una infracción al derecho internacional humanitario y esta violación la están ejecutando las disidencias de las FARC, el clan del Golfo. La Procuraduría se pronunció al tema y reveló los aspectos de la macabra práctica de reclutamiento. Por situaciones de confinamiento, desplazamiento, amenazas generalizadas y hechos recurrentes de reclutamiento. Organizaciones en defensa de los menores cuestionan que los niños sean víctimas del conflicto. Hacen un llamado a la sociedad para reconocer la condición de víctimas a las que son sometidas las niñas y los niños que hacen parte de territorios afectados por el conflicto armado. El derecho internacional condena el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. Es que el reclutamiento de menores en Colombia es un delito que tristemente se replica en muchas regiones del país. Según cifras del Instituto de Bienestar Familiar, en el año 2018 fueron reclutados 149 menores, 97 en el 2019 y en el 2020 71 menores. El principal reclutador es el ELN con el 38% de los casos, seguido por las disidencias con el 34% y el clan del Golfo con el 20%. Bueno, y esta es una cifra fuerte y preocupante. 18 niños mueren diariamente en Colombia por causas asociadas con la desnutrición, según la Fundación World Vision, que permanentemente está en las zonas de ayuda humanitaria. Tres factores confluyen en esta cifra, los resultados de la pandemia, la alta migración y el desplazamiento desde zonas donde las acciones de los grupos armados los ha obligado a salir. Y tres zonas son las más afectadas, la Guajira, el Chocó y Arauca. Y según la CEPAL América Latina va a tener un retroceso de 20 años en los avances de eliminación de la pobreza. Juan, y es que definitivamente la situación de la pobreza se ha profundizado en los últimos meses por cuenta de la pandemia y esto está afectando a nuestros niños. Gloria Bepardo le ha hecho seguimiento a este tema. Gloria Bepardo. Marisa, pues le cuento que la ONG World Vision asegura que la cifra de muerte de niños por causas asociadas a la desnutrición es muy alta. Es una cifra que no se maneja en fuentes oficiales, pero asegura que la pandemia ha contribuido a esto, sobre todo por el desempleo y además por el desempleo en el empleo informal. Precisamente porque muchas de las familias vulnerables viven de este empleo. Aquí está en voz de la representante World Vision esta cifra. En uno de los escenarios humanitarios se nos presentaba que diariamente en Colombia están muriendo en promedio 18 niños o niñas por desnutrición. Si tú gustas, esta información no la tenemos por fuentes oficiales. Es bastante delicada. ¿Por qué es importante acoger este dato? Nosotros estamos aquí atravesando diferentes situaciones de emergencia, ¿no? No es solamente el COVID. Estamos atendiendo una crisis humanitaria también por toda la situación migratoria. Estamos afectados también por condiciones de desplazamiento, por causa de la violencia, confinamiento en comunidades donde los más vulnerables, pues comunidades indígenas, campesinas, están siendo afectados directamente. Bueno, pues lo que asegura esta ONG es que hay muchos niños que en este momento no están siendo atendidos, especialmente de esas poblaciones migrantes y también de muchos desplazados que en este momento hay en el país. Habla, ya lo habíamos visto, de especialmente el departamento del Chocó, La Guajira y también de Arauca. Juan Eduardo. Gloria, a propósito de este tema que es tan triste y tan doloroso, ¿cuál es la situación en Bogotá? Pues miren, dice que la situación en Bogotá, la realidad es muy compleja. Lo mismo que sucede en el país, pero asegura que es necesario, ellos quieren visibilizar esta situación porque dicen que es necesario ponerle atención a los niños porque un niño que tiene este tipo, que está desnutrido, que tiene desnutrición, pues su cuerpo no tiene cómo responder a las enfermedades, por ejemplo, a una neumonía. Es muy distinto. Aquí está la representante de World Vision. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, en Bogotá tenemos casos de, se han identificado casos de desnutrición y casos que están en esa línea de riesgo, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido y la dificultad que se está teniendo para acceder a los alimentos y no necesariamente por el alcance que se tiene de la respuesta que se está dando por parte de los gobiernos locales. Bueno, y aseguran, pues, que precisamente hay sus registros, tanto de la población migrante, de la población desplazada y, pues, también de los niños que mueren por desnutrición. Siga usted, Marixa, con más información. Gloria, pues, vamos a seguir hablando de este tema porque para combatir esta problemática, UNICEF Colombia le entregó 552 mil sobres de suplemento nutricional al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para contribuir con la nutrición de más de 18 mil niños con edades entre los seis meses y los cinco años. La estrategia busca prevenir la desnutrición aguda y promover también la lactancia materna que es necesaria para los pequeños hasta los seis meses de edad. Cuando hablamos de los venezolanos que han huido de Venezuela desesperados, buscando una mejor vida en el exterior, sobre todo los más humildes que se han ido a pie por trochas y cruzado la frontera hacia Colombia, la situación de ellos pasa a ser terrible y hemos oído muchas historias, hemos oído muchos informes, pero hay algunos que son particularmente dramáticos. Escuche usted esto, por ejemplo. El 84% de los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia ha experimentado una pérdida de sus ingresos en los últimos 12 meses, por lo que no pudieron proporcionar alimento o vivienda a sus hijos durante la pandemia. 84% de los venezolanos en Colombia. Eso lo reveló la ONG World Vision, también indicando que esta situación no ha sido únicamente por la pandemia del COVID, sino de problemas anteriores no resueltos de estatus migratorio y acceso al mercado laboral para esta población. Conversemos con la ONG World Vision. En la isla de San Andrés está el gerente de respuesta a la crisis migratoria de World Vision Colombia, Rosenberg Parra. Rosenberg, gracias por estos minutos en el programa de hoy. César, un buen día y a ustedes muchísimas gracias por la invitación para este espacio. Rosenberg, ¿este estudio de cuándo es? Este donde arrojan que el 84% de los migrantes venezolanos no pudieron alimentar ni darle cobijo a sus familias. Bueno, es un estudio del año pasado, del segundo semestre del 2020, donde la organización decidió identificar el impacto que estaba teniendo no solo la crisis migratoria desde Venezuela, sino también el impacto de COVID frente a una situación compleja para estas familias. Es importante mencionar que Colombia es un país con múltiples afectaciones de orden humanitario. Entonces, tenemos los temas que tú has mencionado como crisis migratoria, los temas de COVID, el tema de conflicto armado que tenemos aún vigente en nuestro territorio, y los temas afectados o relacionados a fenómenos de origen natural. A ver, ¿hay alguna manera en este estudio de excluir por un momento el tema de la pandemia como un condicionante? Es decir, si no hubiésemos tenido la pandemia, ¿en qué condiciones hubiesen estado estos migrantes venezolanos? Mira, realmente yo creo que las condiciones se agudizaron por la pandemia, efectivamente, como tú lo mencionas. Pero si sacamos la situación de pandemia, realmente la condición seguiría siendo crítica para ellos y para ellas. Según informaciones de Migración Colombia, se estima que hay en nuestro país cerca de 1,7 millones de venezolanos en el país, de los cuales casi un millón de ellos han ingresado de manera irregular. Es decir, no cuentan con documentación que les permita acceder a ofertas de servicios, a temas de empleo, empleabilidad, acceso a servicios de salud, educación. Entonces, la brecha sigue siendo amplia. Por supuesto, la pandemia agudizó la situación, pero las condiciones creo que seguirían siendo complejas para ellos y ellas. Rosenberg, cuando decimos no, el 84% no pudo ni alimentar ni darle cobijo a su familia, a sus hijos. Entonces, ¿qué comieron? ¿Cuál es su situación de nutrición? ¿Y dónde están viviendo? ¿Dónde duermen? Sí, pues mira, generalmente las condiciones de seguridad alimentaria y nutrición de las familias venezolanas es que o toman una comida al día o dos comidas al día. Pero son personas que seguramente no pueden llegar más allá de eso como un estándar mínimo para las condiciones nutricionales que requieren tanto los niños, niñas, mujeres, etcétera. Y digamos que son familias que en este momento se encuentran distribuidas en gran parte del territorio nacional. Digamos que en el caso de Colombia, las ciudades capitales con una mayor capacidad de absorción por sus economías son las que tienen mayor flujo o mayor capacidad de vocación de permanencia de esta población. Estamos hablando de ciudades como Bogotá, como Cúcuta, como Bucaramanga, como Atlántico, como departamento, Antioquia y La Guajira. Entonces, estamos hablando de dos zonas que son de frontera, especialmente lo que es La Guajira y Norte de Santander y las otras que son un poco más al interior del país, donde el flujo de esta población ha llegado y se ha sentado en esos territorios. De hecho, hay situaciones complejas que estamos en este momento indagando, también como organización, y es la dinámica que se está generando con la población caminante. Es decir, muchas personas llegan a frontera por Norte de Santander o por La Guajira y se están desplazando en tránsito, caminando hacia esos municipios que les he mencionado, hacia Bogotá, hacia Cali, hacia Medellín, y eso implica una exposición a una gran cantidad de riesgos durante la ruta caminante, especialmente para niños, niñas y para mujeres. ¿Qué pronósticos hacen ustedes? Habida cuenta que, si bien para algunos ha ralentado el flujo migratorio, este no se ha detenido. Y además, ahora tenemos circunstancias que agravan esto. Por ejemplo, está la guerra en la Victoria, Estado Apure, ¿verdad?, con los disidentes de las FARC, que ha obligado a 3.000 personas cruzando el río Arauca para ir a refugiarse a una población tan pequeña como Arauquita. De manera tal de que hay que considerar no solo la migración, que ya sería normal, aunque esto de normal no tiene absolutamente nada, y casos extraordinarios como este que se está pasando en la frontera. ¿De qué manera ven ustedes el porvenir? Bueno, creemos que hay posibles escenarios. Hay un escenario probable y hay un escenario deseado. Dentro de los escenarios probables es que el flujo continúe. Como sabemos, en ese momento, por efecto de pandemia, las fronteras están cerradas. Sin embargo, siguen pasando personas a través de trochas o esos pasos irregulares. Se siguen transitando y eso genera una mayor exposición de la población, por supuesto. Sin embargo, también vimos que durante la pandemia hubo un retorno de venezolanos a su país. Más de 100.000 venezolanos regresaron, de los 1,7 millones que te mencionaba. Eso implica que un alto porcentaje desea quedarse en el territorio nacional, de que la movilidad se va a mantener, de que muy seguramente en los próximos dos o tres años la dinámica o va a tener una tendencia a mantenerse o a incrementarse por efectos de lo que tú has venido mencionando. Las condiciones, lamentablemente, en Venezuela, económicas, políticas y sociales no mejoran. Sin embargo, yo creo que hay una luz al final del camino para el caso de Colombia y tiene que ver con el reciente Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos que el gobierno colombiano emitió como un mecanismo jurídico para la protección de esta población. ¿Eso no hará que lleguen más venezolanos? Pues lo que se espera es que hayan unas condiciones que permitan que haya un equilibrio de la población en términos de que quienes van a vincularse o ser beneficiarios de este programa tengan unos limitantes. Entonces, por ejemplo, los primeros beneficiarios son población regular, es decir, más de 759.000 venezolanos que están en condición regular en el país. Ellos serían los primeros en beneficiarse de ese estatuto. Segundo, la población irregular que llegó antes del 31 de enero, es decir, los que te mencionaba ahorita, casi un millón de venezolanos que están en el territorio. Y los que quieran acceder a ese Estatuto Temporal tienen que pasar por los pasos legales o formales. Lo pueden hacer efectivamente, pero tienen que entrar de manera formal por las fronteras. Es decir, muy posiblemente eso puede incentivar, entre comillas, o motivar los pasos de población hacia nuestro país, pero deben hacerlo por procesos formales y no irregulares. Una última pregunta, Rosenberg. Tú eres el gerente de respuesta a la crisis migratoria. Es decir, tu trabajo es estar en el sitio, atender la emergencia puntual. Tu trabajo no es tras un escritorio, ¿verdad? De hecho, estás allí en la isla de San Andrés, ocupándote de cómo solucionar los estragos del último huracán. Correcto. ¿Cómo ha sido la experiencia con estos migrantes venezolanos? Bueno, definitivamente hay unas situaciones complejas que acercan o que agravan este escenario humanitario en nuestro país. Creemos que si no se toman las medidas adecuadas por parte de los gobiernos, porque no solamente es Colombia, sino los gobiernos que están teniendo esta recepción de población venezolana, la condición no va a mejorar. Como organización nos preocupa muchísimo los temas relacionados con protección de niñez y con los temas asociados a la protección de las mujeres también. Hemos establecido algunas dinámicas también a través de procesos de coordinación humanitaria, y eso creo que también para nosotros hace mucho sentido. Existe el Grupo Interagencial para Flujos Mixtos Migratorios, que está siendo liderado por OIM y ACNUR, donde más de 60 organizaciones humanitarias hacemos parte de este escenario, y hay unos ejercicios de complementariedad y de coordinación con el gobierno. Creemos que el gobierno ha hecho esfuerzos importantes, por supuesto, falta mucho más en términos también de asignación de recursos, de capacidad institucional, acceso a servicios, temas de salud, procesos de educación para niños y niñas. Pero creo que tener la capacidad de trabajar de manera coordinada y complementaria con el Estado nos brinda la posibilidad de responder a escenarios de protectores para esta población, especialmente para niños y niñas. Rosenberg, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y que tengan un feliz día. Rosenberg Parra es gerente de Respuesta a la crisis migratoria de World Vision Colombia. Nos habló desde San Andrés. Una pequeña pausa y ya regresamos. En otro lado, bajo custodia del ICBF, permanecen cuatro menores que fueron encontrados con el novio de la mamá de Sara Sofía al momento de su captura. Según el Instituto, investigan si su permanencia al lado del hoy sindicado puede ser un caso de trata de personas. Jessica, buenas noches. Usted tiene todos los detalles de este tema. Jonathan, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Efectivamente, y es que de acuerdo a cifras oficiales de los hechos presentados por trata de personas de 2011 hasta 2020, el 16% está relacionado directamente con menores de edad. Durante la captura del novio de la mamá de Sara Sofía, el ICBF confirmó que encontraron cuatro menores de edad de 5, 7, 9 y 10 años. Hay una prescripción en este momento de imposible vínculo con el delito de trata de personas certificado en el 288 al Código Penal. Según el Ministerio de Justicia, desde el 2011 hasta el 2020, en el país se han presentado 686 casos relacionados con trata de personas. El 86% afecta directamente a mujeres y el 15% afecta a niños y niñas. Pero sabemos también que esto es un subregistro porque aquí las poblaciones o en quienes se focalizan estos actos, estos hechos, están afectando principalmente a comunidades más vulnerables como le pasa a la niña. Según World Vision ONG en defensa de la niñez en Colombia, la situación con trata de niños es crítica por la crisis humanitaria de la región, pues Colombia es un país receptor de migrantes. Sabemos que muchos niños y niñas transitan en el país sin el acompañamiento de un adulto responsable de su familia que garantice su seguridad y su protección. Dice la experta que las condiciones de desprotección en sectores de mayor pobreza y de periferia influye en este tipo de casos. La entrega de los equipos hace parte del proyecto de cooperación Prevención Comunitaria para minimizar los incendios forestales en el Valle de Aburrá, que busca fortalecer las capacidades de los organismos de socorro en situaciones de emergencia, como es el caso de los incendios de cobertura vegetal. Hoy World Vision y USAID están entregando unas herramientas que estarán en función de cada uno de los cuerpos de bomberos, pero se traduce en capacidad instalada para todo el Valle de Aburrá. Nosotros seguimos trabajando para fortalecer las capacidades y esto representa mucho de la dinámica que vive nuestro territorio metropolitano. Hoy enfrentamos un episodio de calidad del aire, siempre hemos hablado de fuentes fijas y fuentes móviles, pero también hay que reconocer que existen factores externos como son los incendios y que esta quema de cobertura vegetal terminan por incidir también en la calidad del aire del Valle de Aburrá. Entre las herramientas forestales que recibieron las diferentes unidades de bomberos se encuentran mangueras, bombas de espalda, guantes forestales, uniformes forestales, camisetas, medidor de gases, motosierras, equipo de respiración, radios de telecomunicación, carpa hospitalaria, entre otros. Queremos darle las gracias hoy al área metropolitana del Valle de Aburrá, por la donación tan espectacular que nos hacen. Una carpa nos dio batefuegos, maclau, rastrillos, un arnés para un cilindro de oxígeno, la maleta para el cilindro de oxígeno, todos estos elementos importantísimos para nuestra labor diaria. Estas donaciones gestionadas desde el área metropolitana implican una inversión por 2.600 millones de pesos en los 10 municipios del territorio.